Los centros de apoyo mutuo como estructura fue algo que surgió luego del huracán María como algo que se pensó, es algo que el Centro para el Desarrollo Político, Educativo y Cultural lleva pensando desde hace prácticamente dos años y como práctica humana es algo que lleva desde hace mucho tiempo en la humanidad, basado en los principios de la solidaridad y la autogestión. La gente cerca de la comunidad nos ayudó, nos ha apoyado, en algún momento nos quisieron sacar de aquí pero hemos recibido el apoyo desde la comunidad y nunca más. Aún así tenemos un voluntariado que es estable, que es más o menos cercano, no son de aquí, son de barrios más cercanos al pueblo. Antes de María yo no conocía mucha gente, aunque he vivido aquí toda la vida, pero después del evento, entonces tenemos este proyecto, ahí es que yo comienzo a ver las necesidades realmente de la gente. Si son a causa de o no, desconozco, no me consta porque no sé, pero de que la hay y la hay. Todo es donado, la comida es donada, entonces a veces nos donan en efectivo, entonces nosotros compramos y necesitamos, pero todo, todo es donado. Estamos entrando a un sitio que está desarrollado, porque realmente esto es un desarrollo, que está desarrollado, que es un sitio que no depende, que ellos mismos se suplen, ellos mismos trabajan por su comunidad, que está limpia, porque ellos mismos la tienen limpia. El Centro de Apoyo Mutuo surge de esa práctica humana, ancestral se podría decir, que fue acogida por una organización política, CDPEC, y que la puso en práctica en un momento en particular que fue en el huracán María, luego del huracán María.